¡Vamos a pisar! ¡Muévanle a todas! ¡Abro! ¡Ele puede agarrar! ¡Porque no hubiera ganado! ¡Ahí! ¡Vamos a pisar! ¡Muévanle! ¡Muévanle! ¡Aí se va, mi amor! ¡Hijo, se le echa! ¿Sabrá que viene a la cama? ¡Abre! ¡Abre! ¡Ami! ¡Bebé! ¡Quieres que le cargó la caja, ¿ok? ¡No allá, mamá! ¡Abre! 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 ¡Aquí! ¡No allá, mamá! ¡Vamos, Bebé! ¡Vamos, Bebé! ¡Qué! 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 ¡Por qué! ¡Mira, la alba, la ala! ¡Mira, la alba, la alba! ¡Okey! ¡Ah, Javier! ¡Esto no está loco! ¡Otra lado! ¡Selmy! ¡Es por acá! ¡Bien! 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 ¡Otra lado! ¡Otra lado! ¡Dura! ¡Dura! ¡Vamos, Elmy! ¡Vamos, Elmy! ¡Ale! ¡Es por acá! ¡Por qué, mi amor, no te olvides! ¡Se lo va a pasar! ¡Ay! ¿Le tocamos nariz? ¡Y eso es? ¡Sí! ¡Suyo! ¡Ay! ¡Ahí! ¡Acá! ¡Fúngo! ¡Ay! ¡Ayúdanos! ¡Ayúdanos, amigos! ¡Mira! study Onika is about to do We're they're about to learn, the get on. ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Hijo! ¡Vamos, Chester! ¡Vamos, chester! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Míralo, míralo, míralo! ¿De quién es el quince? ¡Oh! ¡Estoyó, estoyó! ¡Oh, Dios mío! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Se cae otra vez! ¡Ok! ¡Adiós! ¡Míralo! ¡Esp professora! ¡Adiós! ¡Anny, ay ax! Ven, ven, ven. ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Quieres saber? ¿Ya está tan solo? ¡Ah! 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 ¡Que no corras mucho, baby! ¡Que te quede! ¡Mamá, quédate aquí! ¡Au! No va a hacer caso. Se le va a acordar, se le va a acordar el primer escenso. Ya es que ahorita vas a ver que va a acordar. Mírala. Esa es la gorda. Mírala. Mírala. ¡Ajú! ¡Ajú! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, Sani! ¡Vamos, Sani, duro! ¡Duro, baby! ¡Vamos, baby, duro! ¡Vamos, baby! ok, ok, ok ¡comenme! ¡comenme! ¡ay! ¡sigue, sigue, sigue! ¡gándale! 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 ¡doro 15, doro! ¡bien! 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 ¡vamos a ver! ¡bien! ¡acuérdate para... ¡ahí! ¡ahí! ¡bien! ¡go, go, go! ¡rápido! ¡bien! ¡gándale! 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 ¡vamos! ¡ahí! ¡es por acá hijo! ¡gándale! ¡gándale! ¡'cándale! ¡hándale! ¡gándale! ¡cándale! ¡gándale! ¡gándale! ¡cándale! ¡Va cubriendo el balón! ¡el más chiquito! ¡cándale! ¡Ok! 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 ¡Yay! ¡Como! ¡Como! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Mira allá! ¡Allá! 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 ¡Está cansada ya por eso! ¡Vamos chicos! ¡Vamos! ¡Ok! ¡Vamos! ¡Adiós!